De empresario, mujeriego a showman televisivo, llegando por último a presidente de los Estados Unidos. Sé bienvenido a este top. 6 cosas que no sabía sobre Donald Trump. Número 6. Si no hubiera sido el actual presidente de los Estados Unidos, probablemente acabaría siendo un genio en las redes sociales. Tiene la suma de más de 17 millones de seguidores en Twitter y publica alrededor de unos 380 tweets al mes. Número 5. Antes de que ganara las elecciones, unos graciosos le rompieron su estrella en el paseo de la fama en Hollywood. Número 4. Es famoso por ser un gran mujeriego y además sereno. Aunque cueste de creer, él jamás bebe ni una gota de alcohol. Número 3. Donald Trump posee su propia marca de vodka llamada Trump. Ahora sabemos por qué no bebe alcohol, ya que su negocio es que te lo bebas tú. Número 2. Sus manos han sido polémica durante las elecciones debido a que las comparó con el tamaño de su propio miembro viril. Número 1. Puede presumir de manos y demás, aunque a él no le gusta tocar las cosas que han tocado los demás porque es misófobo. Significa que le da mucho asco, por ejemplo, dar la mano a alguien por miedo a los gérmenes. Si tanto presume de sus hermanos y su miembro y le da asco tocar las cosas con estas, me pregunto cómo se tocará su y sus brindan. ¿Cómo se puede hacer?